para ello dejenere, para ello prende y en otro nivel, bonjour, o bien bonso a todo el mundo, si te padez lo que nos vuelve a la video, prende los t-shirts, venga de adem. Renudamos la transmisión amigos, porque en estos momentos se está viendo un pequeño enfrentamiento con un taxista que no quiso respetar este bloqueo, ya le andan aventando. ¡Suscríbete al canal! Yer Janosotgadea la, Haitian nan Tapachoula, bloke Tapachoula, yo bloke kelke route nan Tapachoula, yo te men bloke kamyon, yon che go de zod, go mach, go baga ki te fet nan Tapachoula, e otorite yo pat kapab kampe kont sa pou yo te evite pou sa pa fet. En konye la, pou ki sa sa fet, se paske nou konen yo te konen e pre moun menen e nan lot zon, e yo bayo papye, embe Haitian yo te debake nan Estadio Olimpiko de Tapachoula, e pi yo te vin di, yo pap kontinue fe sa an kon, dok konye la, Haitian yo vin madagaje, yo di, sa yo te pou met lan, yo suppose bayol, ki se chanje yo de zon, paske nan Tapachoula, Tapachoula vin envivab, yo pa ka viv, yo pa ka fe kob, yo pa ka manje, yo pa ke papye, yo pa ka leka, yo pa ka fe anye. Se sa ki te bu, ki fe yo fe tout manifestasyon sa, ki fe yo fe tout bloke yo de zon za. Konye la, immigration vin pren desisyon ke yo anonse, yo te kampe dosye a. Me apre, tout de zon za fin fet, embe yo vin retounen sou desisyon yo, aktuelman la, yo anonse ke de lundi, ben mwen, chak lundi, chak mercredi, chak vendredi, yap kontinue avek posessus lan pou yo mette Haitian yo, selma Haitian yap, de lundi, mercredi, vendredi, selma Haitian, depi 9 e na maten, ou ka pap toujou ale, men yo di, fok nou fe sa nan lod, fok nou pa goumen, fok nou pa fe de zon, men yap kontinue fel, yap pran nou mette nan lod zon, epi, yap touba nou papye. Asureman, en pil moun retata de nouvel la, men pou moun ki petet pat koutan de li ou video sa li fet, lundi, mercredi, vendredi, de 9 e du maten, ou ka pap toujou ale nan stade Olimpiko de tapachou la, paske, yap chanjou de zon, e yap tou bo papye. Zonk, yap pil moun ki peta beneficye de sa. E, le jeudi, yap pran Afrikan yo, e le mardi, yap pran Latino yo, tan kou Guatemala tek, e Andouren yo, stil de moun za yo, ki se Latino yo. Men pou a Haitian yo, nou si vose ale, lundi, mercredi, vendredi, debi 9 e du maten, yap kontinue avek posessus lan, pou yo pretire nou tapachou la, pou yo menen nou nou lod zon, debi pou yo tou banu wabi.